PEGI 18 ¿En qué estás pensando? En Lily Todo lo que pasa aquí es por ella Todavía es una niña dulce Eso espero Ella es la auténtica víctima Lily, ¿dónde estás? Estoy aquí, papá está aquí No estabas conmigo, papá Todo es culpa tuya Eres un fracaso Cerraste los ojos ante la verdad Tú quieres detenerme Pero habéis fracasado Debo encontrarla antes de que me haga algo terrible Todo es culpa tuya Para vosotros, jugadores ¡Suscríbete al canal!